Hola, me llamo Víctor y quiero leer un poema de Rosa Chacel que está en este volumen que reúne 60 años de su poesía y que se titula Canalillo. La noche era un puñal envenenado de menta, su frío perfumado se hundía en mi corazón. Un lucero rasgó con su diamante el cristal del canal y el silencio entonó su melodía de ruiseñor. Mi alma, espantada al pasar la belleza, como una rana, se echó al agua. Y Bonus Track, un brevísimo poema de Almudena Guzmán que se titula Haiku, que es la cantidad de sílabas máxima que yo puedo recordar sin leer y que dice Un zarpazo de agua rompe mi escote. Son tus ojos. ¡Feliz día del libro!